Muy buenas a todos y a todas, el bienquerantismo de algunas compañías y la flojera de algunos usuarios me va a provocar vomitar arcoiris. Estoy cansado de tantas tonterías, estoy cansado de tanta corrección y de tanta lobotomización contorsionista descontorsionada. Y voy a empezar comentando claramente que es lo que ha pasado con todo esto porque es de lo más patético que he escuchado en todos estos meses, ¿vale? Hay mucha gente que no estaréis enterados de lo que ha pasado con Ubisoft, ha ocurrido ayer, yo según he ido leyendo y leyendo me ha ido desmotivando más, es triste y lo vais a entender. Y yo como una persona que es creativa, esto me influye y me toca más las pelotas, ahora lo vais a entender todos aunque ya habrá gente que estará enterada del tema. Voy a empezar explicando desde el principio, ¿vale? Y luego ya me meto de lleno porque esto va a ir en una montaña rusa tremenda hasta el final. Preparaos, bueno vamos a ver, vosotros sabéis que Assassin's Creed Odyssey es un juego que ha llevado a dos personajes, a Alexios y a Cassandra. Dos personajes que tienen una historia canónica por medio solo de Cassandra, la cual es contada mediante la novela, la terminología del sentimiento canónico. Pero dentro del juego es básicamente como si fueran dos skins, ¿vale? El doblaje distinto, básicamente es lo mismo, la misma situación es la misma historia. Bien, como sabéis en octubre Ubisoft dijo que iba a dar esa libertad de orientación sexual, lo cual ha ocurrido en el juego base. O sea, tú si eres Cassandra o si eres Alexios puedes elegir tener relaciones heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Hasta ahí perfecto, adecuado, genial. Bueno, todo esto fue porque la comunidad lo pedía, ellos también lo dijeron que lo iban a hacer. Fue una promesa, aunque luego también hubo gente en aquellos momentos que salió a criticar el hecho de que, bueno, de que Cassandra no veía normal que fuera una espartana, una guerrera espartana en ese momento y que la pusieran como una de las protagonistas. Porque en aquellos tiempos la mujer tenía que estar más en orientaciones administrativas, ¿vale? Digamos, gestionando las tierras, ¿vale? A nivel de gestión económica, cuidando a los hijos, también estando, digamos que ejerciendo labores deportivas en torneos y sometiéndose a duros esfuerzos para, para estar fortalecidas y de ahí que sus hijos salieran sanos y muy fuertes, ¿no? Para luego luchar ellos. Bueno, con todo esto se generó también en aquel momento mucha polémica y yo simplemente dije que, oye, lo veía desde una técnica, una táctica comercial, desde una empresa como tal fuera y quitando lo que serían esos correccionismos, ¿no? Ese revisionismo, ¿vale? Que mete, que mete al contexto de, bueno, de los diferentes excesos un revisionismo inclusivo. Más que eso y más que todo eso era simplemente un concepto de ventas, o sea, querían atraer a más gente, por lo tanto habría más mujeres que jugaran con Cassandra, más hombres que también jugaran con Cassandra, el cual yo mismo lo dije sinceramente. O sea, que iba a jugar y jugué con Cassandra, ¿vale? Porque me parecía algo más exótico jugarlo en aquella época, estaba ya cansado y dije, pues me apetece esta vez jugar con una mujer, punto y final, no por nada, ¿vale? Perfecto hasta ahí. Pero lo vi desde el punto de vista de marketing, desde ventas. Ellos querían buscar ventas más por encima del correccionismo, es mi opinión. Pero bueno, a todo esto llega ahora una noticia. Una noticia en la que resulta que han sacado, sacan un DLC, ¿vale? De las Assassin's Creed, creo que es el segundo. Por ejemplo, este DLC se llama La Herencia de las Sombras y aquí resulta que los protagonistas se ven forzados, y qué mal suena esta palabra, se ven forzados a mantener una relación heterosexual porque tienen que nacer un niño, ¿vale? Porque esto, esto es parte de un desarrollo, de un storyboard, de un guión. Es algo concebido, prefijado por parte de unos artistas, de unos desarrolladores, ¿vale? Es parte de la necesidad, de la libertad creativa hacia un artista. Y resulta que vienen una parte de una comunidad y unos usuarios y se quejan de que no ven correcto que tenga que ser así, que les tendrían que haber dado más alternativas, ¿vale? Más alternativas. O sea, esta gente está pidiendo, básicamente, que se le dé más libertad a ellos cuando ellos, estos, esta gente, estos usuarios, están coartando la libertad de un artista, de un desarrollador a ejercer su guión como le salga de los santísimos cojones. Así lo digo, para que veáis qué contradicción. O sea, gente que está pidiendo más variedad cuando un guión se ha explicado como tal, cuando además es por parte de querer aumentar el linaje, o sea, es un guión preconcebido para hacer así, y resulta que hay gente que está quejándose de que no les dan libertad cuando ellos la están intentando imponer al creativo, al artista. Y yo, como persona creativa, me toca los cojones. Es como si a mí, pues estoy componiendo un tema por decir algo, y me viene alguien y mientras lo estoy componiendo me dice que cambie la letra o directamente que en vez de hacer una versión de jazz, pues yo qué sé, pues haga una versión de rock o haga una versión brasileira, ¿vale? O sea, ¿qué cojones me están contando? O sea, esto para mí es una violación al arte. Literalmente, lo digo así. Lo digo así. O sea, fijaros hasta el punto en el que hemos llegado. O sea, esto es un punto muy delicado. Al punto en el que el artista, el creativo, se tiene que sentir coaccionado y tiene que cambiar las cosas. Y es que aquí no ha quedado todo lo peor, porque dices, bueno, pues yo qué sé. No, no, es que Ubisoft ha respondido a esto, y vais a ver ahí lo que ha dicho en un foro, que esto ya se pone todavía peor. Fijaros y atentos, atentos a lo que dice. Bueno, ellos responden. Habiendo leído las respuestas de los jugadores, con respecto al nuevo DLC, queremos pedir disculpas a todos los usuarios que se sientan decepcionados a raíz de una relación en la que en un personaje debe tomar parte de la intención de esa historia, la cual era explicar cómo el linaje del personaje tenía un impacto duradero en la franquicia. Pero leyendo vuestras respuestas es bastante obvio que no dimos en el clavo con ello. Nuestra intención era la de permitir que el jugador escogiera entre una visión utilitaria de mantener con vida un linaje o apostar por una relación romántica. Intentamos crear una distinción en su momento, pero claramente pudimos haber tenido más cuidado con ello al encontrarnos en una muy delgada línea que unía a las historias y decisiones. O sea, yo es que de verdad me quedo a cuadros. Me quedo a cuadros, o sea, piden perdón y ojo, dicen que para sucesivos DLCs no va a haber. O sea, no va a haber esto, que no va a ocurrir, ¿vale? Que en el próximo DLC no habrá relaciones amorosas que puedan conllevar a esto. O sea, yo de verdad, esto es una bajada de pantalones absoluta y tremenda. O sea, es que yo de verdad me quedo a cuadros. O sea, no puedo entender hasta qué punto estamos llegando de que el propio creativo, el propio artista, porque bueno, esto habría que ver si viene por parte de los propios creativos o viene evidentemente por otras posiciones dentro de esa empresa que han tenido que cortar el grifo y han dicho, pues esto hay que cambiarlo. No creo que a lo mejor hayan sido los creativos. Los creativos seguramente, los que dijeron hacer eso, a lo mejor algunos están cagando en los cojones de todo, ¿vale? En los cojones de Grecia entero, literalmente. O sea, encima hay que pedir perdón. O sea, hay que pedir perdón. O sea, esto es muy patético, pero si lo ponéis en diferentes versiones de la vida, es que, imaginaros que alguien está pintando un cuadro, ¿vale? En el que ve que hay dos mujeres que se están besando y de repente viene un tío que porque sea machista dice, oye, no quiero que sigas pintando a un pintor. Ahora vas a borrar esa mujer y ahí vas a poner un hombre. Porque me sale a mí de los huevos. ¿Vale? Y va el tío y encima de hacer eso, encima lo dice. Y dice, perdón. Perdón por hacer esto, no volverá a ocurrir. O sea, pero qué coño es esto. Pero qué coño es esto. O sea, esto ahora mismo, aquí, puede ser una gilipolle. Oye, en un DLC, que al fin y al cabo ya digo, que ellos se han metido en el embolado. Porque me parece fantástico desde un comienzo el hecho de que, oye, tú puedas elegir tu orientación sexual y si quieras besarte con un tío, siendo un tío, o una tía siendo una tía, o las dos cosas lo hagas perfectamente. Hasta ahí genial. Yo eso, de hecho, lo valoré en su momento. Lo dije y perfecto. Porque lo vi desde un punto de vista más de una empresa, de lo que está buscando. Pero esto, esto, este bienquedantismo gratuito, o sea, esta falta de respeto hacia el creativo por parte de algunos usuarios, impidiendo, imponiendo y equilibrando a su manera lo como tiene que ser un guión. Y esos creativos, ya digo, creo que seguramente no, sino otros puestos más altos de la empresa, diciendo que no va a ocurrir y pidiendo perdón. Me parece que estamos llegando, y que esto es el inicio, pues estamos llegando a puntos auténticamente delicados, de gilipollez, pero delicados, muy tristes y muy graves para los artistas. ¿Vale? Porque aquí el que sale beneficiado, a mi modo de ver, el que sale perjudicado aquí, es el artista. No es ni esos usuarios que están ahí pidiendo que se les dé más libertad, ¿vale? Para decidir con quién liarse o quién no, ¿eh? Ni el hecho en sí ya de que se ponga una mujer o no se ponga un hombre o se ponga un animal. Me suda los huevos. Aquí el que sale más perjudicado es el artista, porque es el que se le está cortando todo. Bueno, estoy cabreado. Estoy cabrado y voy a seguir cabreado, así que voy a dejar aquí el vídeo. Quiero que comentéis lo que os parece esto, qué pensáis. Si alguno de vosotros sois creativos en el ámbito que sea, ¿vale? Lo decís aquí. ¿Qué pensaríais si os pasara esto? ¿Qué pensáis desde la parte de la comunidad que está diciendo esto a los creativos? ¿Qué pensáis también de Ubisoft? Porque ya digo, Ubisoft también tiene parte, entre comillas, de la culpa. Si se mete en esto, viendo cómo están hoy en día las redes sociales, tiene que saber que tiene que andar con mucha delicadeza. Y eso es lo que ha hecho, a mi modo de ver, en cierto modo. Pero él lo ha mirado seguramente como un producto a nivel de empresa, a nivel de atraer todo tipo de personas. Y ahora hay que lidiar con cosas como estas. Comentad todo lo que queráis. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.